¿Quién disparó sobre mí que yo? Yo no me di cuenta, yo no me di cuenta Ya no me sirven los libros, yo no me di cuenta Yo no me di cuenta Aunque alguien me avise que tengo que cuidar mi espalda Los ojos víbaros de la noche plagian silencios Se entumen las sabiesas alas de un recuerdo Las llamas de la hoguera hacen nacer de nuestros rostros Otros rostros únicos, semejantes en todo a lo olvidado Mirábamos el mar desde el árbol que soñamos plantar Todo era turbio como un borracho que bajo la lluvia se derrumba